Con ritmo de paso doble Hoy Murcia quiero cantarte Y tener siempre el recuerdo De tus gentes entrañables De Cieza hasta Cartagena De Lorca hasta Lopagán Tiene la tierra murciana Un encanto singular Murcia reina de las flores Que hermosa es tu catedral Y que elegante tu entorno Región y provincial Que buenos tus michirones El aroma de tus vinos Y tu gran semana santa Con sus pasos de saltillo Tu exquisito zarangoyo Lo he degustado en cotana También tus paparajotes Muy cerca de Moratalla Carabaca de la Cruz Jumilla, Águilas, Arrechena San Pedro del Pinatar Son pueblos que te veneran Murcia reina de las flores Que hermosa es tu catedral Y que elegante tu entorno Región y provincial Que buenos tus michirones El aroma de tus vinos Y tu gran semana santa Con sus pasos de saltillo El noveno día de junio Murcia se viste de fiesta Y para los forasteros Es una ciudad abierta Yo me acomodo a tu ambiente Y disfruto de tus huertas Del cariño de tus gentes Que albergan nuestra presencia Murcia reina de las flores Que hermosa es tu catedral Y que elegante tu entorno Región y provincial Que buenos tus michirones El aroma de tus vinos Y tu gran semana santa Con sus pasos de saltillo